El edificio del Correo en construcción, con su gigantesca torre, constituía motivo de atención y orgullo. Y muchos recuerdan la torre, la estructura de hierro de lo que iba a ser esta torre. Hacia 1931 la estructura estaba completa, el armazón de la torre se divisaba desde lejos y pese a algunas temporarias interrupciones, todo indicaba que el emprendimiento llegaría a su fin según sus primarios lineamientos. Sin embargo, las presunciones quedarían distanciadas de la realidad. A esta altura de la tarea, desde el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, llega la directiva de suspender la construcción. Las razones que se aducen, presupuestarias. Hasta 1933 los trabajos permanecen inmovilizados, en espera de un visto bueno para continuarlos. Lejos de las expectativas, ese visto bueno nunca llega. Peor aún, con sorpresa e indignación, Rosario recibe desde Buenos Aires otra poco grata noticia. Las autoridades nacionales han decidido que tanto la torre principal como las cuatro secundarias deben ser desmanteladas. La resolución es muy discutida y la disconformidad adquiere contornos de debate. El intendente de Rosario, Esteban Borcillo, reclama en Buenos Aires. Las fuerzas vivas locales, dentro de un áspero clima de contrariedad, sugieren entonces que se continúe con la construcción del cuerpo principal del edificio, que se mantengan las estructuras de las torres y que éstas se completen más adelante. Se forma una comisión pro-palacio postal y en numerosos telegramas se insiste ante la presidencia de la nación por la permanencia de la torre. Los rubrican instituciones comerciales, industriales, intelectuales y deportivas de la ciudad. El diario La Capital llama a los legisladores nacionales a defender el diseño original del proyecto, El gobierno argumenta que tan elevada construcción es sólo decorativa y que no tiene utilidad práctica. La réplica no se hace esperar. Más allá de sus diez pisos de oficinas, contesta el agente de Rosario, la torre puede prestar servicios a la radiotelefonía, a la navegación fluvial y además propicio para la época como amarre de dirigibles. Otro diario rosarino de aquellos años también defiende la concepción original. Se le quita a la obra el carácter monumental y el concepto artístico que inspiró el proyecto, sostiene tribuna. Su autor, Ángel Guido, agrega el diario, que es un profesional de méritos probados, ha querido romper con ese trabajo de tipo habitual, casi estándar, de los edificios públicos y lo ha hecho con una obra que lo distingue. Sin embargo, el gobierno de la nación, dentro de una política hostil a Rosario, ha dispuesto que se construya un galpón alto, con armadura de acero, según finaliza irónicamente el diario local Tribuna. Y casi como punto final de la contienda, se planea organizar un festival musical con el apoyo de entidades deportivas en defensa de la torre. Pero todo parece ser en vano. Es en vano. El arribo de grúas y guinches resume la imperativa respuesta de las autoridades centrales. Entre agosto de 1933 y mayo del año siguiente, con algunos interludios por oficio de la comisión que intentó defenderlas, torre principal y torres secundarias son desmontadas. ¿Por qué no se terminó este edificio? ¿Por qué no se terminó este edificio?